Compañeros, muy buenos días, los saludamos desde la calle Mendoza y Congreso, precisamente ubicados en la Escuela Congreso de Tucumán, de aquí de la ciudad de Itafi Viejo, quien está de festejo cumpliendo sus 103 años. Estamos con su directora, la profesora Valeria Quilimar, quien nos va a contar más detalles de estos festejos. Muy buenos días, directora. Un día muy importante aquí para la Escuela Congreso. La verdad que contenta de estar aquí, de estar acompañando a las familias. La verdad que después de una pandemia, volver a reencontrarnos nuevamente es algo muy lindo. Nos une nuevamente como escuela, familia, comunidad. También están los abuelitos de San Alberto, o sea, hacemos siempre esa invitación. Los abuelitos presentes siempre acá en la escuela, en todo acontecimiento. Nos acompañan con su presencia. Disfrutan mucho, la verdad, los abuelitos cuando vienen. Y bueno, festejar los 103 años de la escuela, con la compañía de la familia. Se hizo una mateada, también el Día de la Tradición. Ahora las mamás están haciendo juegos, se hizo sorteos. ¿Durante todo el día van a continuar los festejos? Hasta las 12. Hasta las 12 termina todo. Ya con el cumpleaños que se cantaba la escuela, se soplara la velita, simbólicamente todo. Pero bueno, la verdad que era una manera de homenajear la escuela en sus 103 años. Y bueno, agradecida, bendecida de estar acá con esta comunidad hermosa. Y la verdad que recibimos mucho el acompañamiento de los padres. Son muchísimos los chicos que asisten en los dos turnos. Y además hay un tercer turno nocturno, donde también se estudia lo que es el colegio secundario. En realidad tenemos a la mañana primaria, tenemos ciclo básico también, primer y segundo año. A la tarde tenemos primaria, ciclo básico primero, segundo y tercer año. Y a la noche tenemos la escuela CEJA latinoamericana, que es la que enseña oficios. Hay secundario acelerado, primario para su terminalidad, todo eso. Muchísimas gracias. En estos momentos está el turno mañana, junto al ciclo básico, acompañando en el festejo del cumpleaños de la escuela. Muy directora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Y bueno, en cualquier momento son bienvenidos acá a la escuela. Las puertas están abiertas a toda la comunidad que quiera acercarse. Hacernos saber sus sugerencias, ya pronto estaremos realizando la matrícula para el ciclo lectivo 2023. Así que el que quiera y desea acercarse, es bienvenido acá a nuestra escuela. Bien, gracias. Muchas gracias. Bien, compañeros, los saludamos desde aquí, desde la escuela Congreso de Tucumán, Iglesia de Itafriviejo. Volvemos a estudios. Gracias. Gracias. Club Almirante Brown, Lules.